Realudamos el curso informativo. Tras permanecer sin actividad volcánica por más de tres años, este día se registraron explosiones de lava en el volcán de Pacaya. De inmediato los cuerpos de socorro se pusieron en alerta. El volcán de Pacaya desde mayo de 2010 se encontraba inactivo. Tras un largo descanso, luego de la furia del coloso que dejó personas fallecidas, entre ellas un periodista, desaparecidos y cientos de damnificados. Esta semana vuelve a poner en alerta varias instituciones del Estado al generar de 15 a 20 expulsiones de lava por hora. La caída de ceniza afecta a las aldeas de San Francisco de Sales, calderas y patrocinio. Hemos tenido algunas expulsiones de ceniza y gas dentro de este proceso de actividad volcánica. La tendencia es que en los próximos días ya tengamos actividad explosiva de tipo estomboleano en el cráter, lo cual estará expulsando material incandescente dentro del cráter. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red se encuentra en alerta mientras dure la actividad del volcán de Pacaya. Se recomienda a la población en general que atienda el llamado de emergencia y evacuación si el coloso provocara mayores estragos. Y finalmente, la época calurosa se puede sentir. Meteorólogos del INSIBUME señalaron que las altas temperaturas se presentarán en la zona nororiental y costa sur. Las mismas podrían llegar hasta 38 grados centígrados. No así en la ciudad capital, donde la temperatura será con una mínima de 14 grados y se prevé algunas lloviznas dispersas durante la semana mayor. En algunas regiones, contrario a las recomendaciones pasadas de abrigarse bien, ahora es importante protegerse la piel por el daño que puedan causar los rayos ultravioleta. Eso sí, hay que preguntar a un especialista o a un médico acerca del bloqueador que debe usar de acuerdo a su necesidad o a su piel. Y hablando de temas de salud, se espera que mañana se habilite nuevamente la consulta externa del Hospital Roosevelt tras permanecer cerrada por el aumento de personas contagiadas por la bacteria Clostridium, que afecta ese centro hospitalario. Después que T13 Noticias diera a conocer la presencia de esa bacteria en consulta externa del Hospital Roosevelt, las autoridades cerraron el pasado lunes 11 de marzo la atención a pacientes por el contagio de 81 personas. 41 resultaron positivos. Hoy el Ministerio de Salud Pública indicó que mañana se atenderá de nuevo a la población. Como no ha habido ningún caso nuevo, consideramos que ya puede de manera paulatina volver otra vez a la normalidad, la consulta externa y obviamente bajo la estricta supervisión del equipo de epidemiología y el equipo de infecciones nosocomiales del hospital que son los responsables de las medidas. La bacteria nosocomial, como también se llama, se reproduce por la falta de lavado de manos en lugares donde no se cuenta con las condiciones de higiene óptimas, generando complicaciones gastrointestinales en quienes resultan afectados. Y aunque a partir de mañana se permitirá el ingreso a la consulta externa del Hospital Roosevelt a familiares de pacientes que se encuentran recluidos en el mismo, existe temor de poder infectarse con la bacteria Clostridium. Es bueno porque definitivamente uno tiene que visitar a sus familiares si es que están aquí, ¿verdad? Entonces es saludable que haya visita allá. No se contagia si yo trabajo acá. Sí, y hemos estado en las mismas áreas, he estado lavando, haciendo lavados, y todo, no, no, la bacteria no, no se pega. No se pega porque nosotros trabajamos acá y gracias a Dios, mire, ahí estamos. Gracias a Dios que ya ahorita ya van a abrir llaves de plano. Entonces ya nos dijeron que mañana va a haber visitas para los pacientes, ¿verdad? Entonces gracias a Dios, entonces ya mañana pues podemos verlos a ellos, ¿verdad? Que ya tenemos ocho días de no ver al paciente, ¿verdad? Tengo a mi enfermo aquí, pero no lo pudimos ver. Pero hoy ya, ya creo que dejaban entrar a ver y hoy salir, entonces no hay, no me preocupé mucho, ¿verdad? ¿No tuvo miedo usted a entrar ahí? Un poquito, un poquito y precisamente por eso pues no, no entramos, ¿verdad? Porque no sabemos realmente qué puede provocar esa bacteria. Cambiamos de tema, rápida y segura, así pretende implementar la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, la nueva forma del traspaso de vehículos en línea, con la nueva modalidad, las autoridades esperan beneficiar a la población guatemalteca. Quizá usted ha pasado por largas filas y pérdida de tiempo al momento de gestionar el traspaso de su vehículo. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, presentó hoy la nueva modalidad electrónica para efectuar ese proceso, a través del traspaso de vehículos en línea. Las gestiones de vehículos en línea. En primer lugar, los objetivos es eliminar el reproceso de las transacciones. ¿Qué vamos a lograr con eso? Disminuir significativamente el costo de cumplimiento. Recuérdense que cada vez que una persona va a una oficina de la Administración Tributaria, involucra costos. El sistema puede ser utilizado por todos los contribuyentes y para ello deben efectuar los siguientes pasos. Ingresar al portal de Clarahuate. Ubicarse en el área de vehículos. Seleccionar el formulario SAT 8611, vehículos traspasos gestión. Ingresar datos requeridos. Generar la boleta SAT 2000. Llenar formulario SAT 2311, vehículos traspasos IVA. Por último, presente ambas boletas para realizar el pago correspondiente en los bancos autorizados. Además, la constancia ante la SAT y el proceso está finalizado. Vamos a iniciar la capacitación para los gestores, abogados y notarios y los empresarios, distribuidores e importadores de vehículos a partir del día de mañana. Porque a este primer segmento de la población que más o menos atiende el 30% de los traspasos, los vamos a introducir el procedimiento a partir del 1 de abril. Las capacitaciones para el traspaso de vehículo en línea iniciarán desde este martes. Sin embargo, el proyecto entrará en vigencia a partir del 15 de abril. Con imágenes de Carlos Pocón para T13 Noticias Compromiso. Más allá de la información, reportó Carla Mijangos. Después de las inconformidades expresadas por los guatemaltecos, tras conocer las tarifas establecidas para el pago de circulación de vehículos, diputados del bloque Todos del Congreso de la República, informaron que pretenden presentar una iniciativa para reformar de nuevo la ley de actualización tributaria. De aprobarse los cambios, entrarían en vigencia el próximo año y se lograría exonerar a la población hasta en un 50% en el pago del referido impuesto. Según los parlamentarios, es un tema urgente que afecta económicamente a miles de ciudadanos. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral se pronunció indicando que tiene varios problemas por las deficiencias en sanciones para los partidos políticos que realizan campañas anticipadas y la falta de recursos en el tema de la consulta popular. Tras observar y verificar que algunas agrupaciones políticas efectúan campaña anticipada, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dio a entender ese día que se encuentran con manos atadas. Si no se realizan reformas a la ley electoral y de partidos políticos para fortalecer las sanciones. Solicitaría a los señores diputados del Congreso de la República y la necesidad imperiosa de reformar la ley electoral y de partidos políticos, ya que las sanciones que tenemos de 125 dólares no detienen a los partidos políticos porque el costo de una valla es muchísimo superior. Entonces, hemos propuesto que hayan sanciones más drásticas que oscilan entre los 50 a los 100 mil dólares. La autoridad del TSE también se refirió al tema del diferendo entre Guatemala y Belice, indicando que hoy los cancilleres de ambos países y el secretario general de la OEA se reunieron para ver si existen las condiciones para efectuar la consulta popular el próximo 6 de octubre o posponer la fecha. Eso está determinando cuándo sería la fecha en que nos estarían dando el primer aporte que ha ofrecido el ministro de Finanzas de 70 millones. Así que nosotros estamos a la espera de cuál va a ser la decisión que estuviera tomarse el día de hoy en Washington y dependerá de esa decisión cuándo nos estarían entregando el primer aporte constitucional para la celebración de la consulta. En esta época, las enfermedades gastrointestinales afectan mucho a los niños. La diarrea es uno de los principales síntomas. Al aumento del número normal de veces que hace el niño y la cantidad. Entonces, si el niño hace una vez al día y ya comienza tres, cuatro veces, ya a eso le llamamos diarrea. ¿Cuáles son las características de la diarrea? Seguramente son líquidas, malolientes, a veces con moco o sin moco o con sangre o sin sangre. Conozcamos algunos factores de riesgo. Tenemos la falta de higiene, el consumo de comida poco higiénica. ¿Cómo se manifiestan las enfermedades gastrointestinales? Ya el niño llora, ya no le salen lágrimas, su lengua está seca, ¿verdad? Los ojos empiezan a verse hundidos y el niño muy sediento y al darle de beber lo vomita. Es signos sumamente importantes para poder acudir inmediatamente al médico. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? En Guatemala, las infecciones gastrointestinales son virales, ¿verdad? Entonces, solo el tratamiento es de mantenimiento, de sostén, ¿verdad? Para evitar la deshidratación. Estas son las medidas de prevención. Tenemos ahora el crío más y lavados en seco que podemos llevar, ¿verdad? Dentro de la bolsa, lavarnos antes de manipular cualquier alimento para darle a nuestra familia. La otra, consumir lo menos posible alimentos de la calle, ¿verdad?